¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz semana! Bienvenidos un lunes para hacerlo más ameno o no, depende de cómo lo veáis, no sé. Uy, el calefactor. Siempre se me olvida. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 4, que este creo que es mi favorito de todos. El último concierto y tiene lugar en la abadía de Santa Cecilia, un sitio de lo más creepy con cosas de lo más creepy. Vamos, un montón de muertos que van por ahí. En fin, lo vamos a empezar y a ver qué tal, a ver qué nos encontramos. Hoy me ha hecho maquillaje a juego con la presencia, que es así verdecita, pues voy a juego con ella, a ver si no se dice. Uy, uy, ha decidido maquillarse de mí. Voy a pasar de ella. Dios me oiga. Y pase de mí, porque, joder. Estoy nerviosa por este capítulo. Es que aquí sí que me pasaron cosas de, vamos, de acoso por parte de la presencia. Eso fue acoso. Me quedé aquí cuatro días hace. Yo pensé, bueno, ya que ya no escuché de él, yo pensé que me olvidó de nuevo. Acabado en sus usuales muestras. Lo ha sucedido antes, ¿sabes? ¿Se quedó aquí, solo? ¿Sabes si se vino? Sí. Bueno, no sé si vino, pero seguramente me pidió ir. No sé si vino. Se parecía un poco más errativo que usualmente. Como dije antes, no sería la primera vez que he viajado con Sebastián, solo para encontrarme en un vacío forzado, hasta que se recuerda que estoy ahí. Honestamente, pensé que había olvidado completamente esta vez, y se quedó de vuelta a casa. El hotel fue listo hasta el domingo, así que... Bueno. La abadía de Santa Cecilia era un monasterio dedicado a la patrona de la música. Quedó abandonado en 1912. ¿Creéis que sabré leer? Vale, podemos ir con Daniel. Podemos ir con Etienne. ¡Uy, Etienne tiene mucha fuerza! ¿Podemos ir con Alexander? Es que estoy por ir con Alexander porque es el puto pro. O sea... O podemos ir con Ernest. Yo, cuando jugué la primera vez, fui con Ernest. Es que creo que voy a ir con Alexander y a tomar por culo. Madre mía, me va a dar pena como lo mate. A ver, un momento. Contra Alexander y a Etienne. A ver, Alexander tiene serenidad cero, pero... A tomar por culo. Voy con Alexander. Sí, 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 sí. Tú y yo hacemos un buen equipo, compañero. Si no mato a Alexander, yo... Ya está. Me he pasado la vida. Este cabrón sobrevive a todo. Es como una cucaracha, Dios. Pero mejor. Alexander me cae bien. Las cucarachas no me caen tan bien, pero bueno. Venga, venga. ¡Venga! ¡Denme la badía! Hostia, este capítulo es larguísimo. No sé si no me va a llevar toda la semana. Los personajes más fuertes escaparán más fácilmente del abismo. Esa es tu opinión, porque Sofía era fuerte y el abismo hizo... Y se la llevó. Ah, no. Fue la puerta. Pero bueno, me da igual. A Sofía se la llevó. Es que es más bruto, tío. Creo que estas cajas contienen algo, pero dudo que sea nada de interés. Bueno, ¿y por qué no miras? Oye... Ah. Creo que me acuerdo lo que había aquí. Madre mía, este sitio está en la shit. Vale, ya. Tengo que venir por aquí, pero no hay nada que pueda coger, ¿no? Bueno. Vámonos, Alexander. Vámonos, tú y yo. Vámonos, de investigadores paranormales, por la badía de... De su puta madre. La badía de la presencia, porque la ha hecho suya. Vamos a salir un momentito al jardín, que sale por aquí. Y nos damos un gol, tío. ¿Qué te parece? A ese pozo vendré por después. Ah, vale. No puedo coger las flores. Pensaba que sí. Bueno, este pozo me va a decir, ¿bajamos? No, no. No, no vamos a bajar, porque si no, vamos a morir. Eh, Ernest lo averiguó de la peor de las maneras. ¿Qué tal va eso? La presencia... Nota doblada. Me siento perseguido A pesar de su completo abandono En ocasiones siento que hay alguien más en el monasterio ¿Quién está apagando las velas? Podría ser el viento o el mismo frío insufrible Pero juraría Debo de estar enloquecido Pero creo que algunas de las velas que encuentro encendidas No las he encendido yo Maldita sea, tengo que encontrar el origen de esa maldita canción Entender qué es y salir de este lugar No estás solo, amigo mío Vale, este es un armario para escondernos Y la presencia estaba en una de estas puertas Pero no recuerdo en cuál En esta no Vale, aquí tengo que venir después Pues entonces la presencia estaba aquí Vale Me voy Eh, por dónde era Ah, por aquí Llave de hierro Era, vale Es que, es que estaba asimilando el ruido, ¿vale? Que se ha escuchado Tu puta madre Iremos encontrando una serie de llaves Esta es la, la, el El episodio de las llaves O sea Tenemos que buscar llaves Por todas partes Mira, una botella de licor Alexander Para qué era la puta botella de licor Sé que para bebernos la lo Porque ya hice la gracia en su momento Pero A ver un momento Bueno, venga Por esta primero Vale Pues llévatela Carillo mío Vale Si eso es lo que quiero Que te la lleves Ah, vale Pues que te den Puta vadía De Santa Cecilia Y putos conciertos Ay, no Vale, vale Qué susto Que había visto algo ahí dentro Pero no Era El reflejo De la vela Mira, afuera Estaremos mejor Ay, qué bien se está aquí fuera ¿No nos podemos quedar aquí? Ay, espera Parezco Lela del todo Aunque bueno, espera Voy a investigar Porque creo que no puedo abrir ninguna Por favor Podéis parar Vale Todavía no puedo hacer nada ahí Creo que aquí tampoco puedo entrar Color plata Vale Y ya esta es la última puerta Y creo que tampoco puedo entrar De hierro Vale Es que tenemos que encontrar Varias llaves De plata De hierro No sé si de peltre Me suena Puede que de bronce Aunque eso puede que me lo esté inventando también Y luego había que encontrar Unas llaves especiales Ya para acabar el capítulo Vamos a engrasar Vamos a engrasar Vamos a engrasar Stop this madness, por favor Venga ¿Os dais cuenta que ya me la suda todo muchísimo? Y voy entrando a lo loco A las habitaciones Ya es que me da igual Oli Sí ¿Y aquí? Ah, vale Qué asco Putas moscas Me ha vuelto a pasar lo mismo Que había visto algo Bueno, vamos a ver Vale Sí Esta Ahora aparece Ahí alguien así Sí Cruza Claro Venga Alexander Que tú tienes un par de huevos Que no te caben en Ahí Ole Puede que mi vista Ya no sea lo que fue Pero aún así Es casi imposible leer Lo que pone en este libro Vale Eh, por cierto ¿Qué tengo? O sea, tengo licor Bueno A ver Vamos por esta habitación primero Si me dejan claro Porque esa es otra Ay Dios Cada vez que cruzo una puerta Huesos humanos En el horno Y una llave Llave de peltre Perfecto Mira, lo de peltre No me lo había inventado Diario del Abad 12 de diciembre de 1912 Ha sido purificado No tengo nada que temer Sus huesos se desharán en ese horno Pues no permitiré que lo saquen Esto debería bastar Para aplacar las voces Todo está bien Nada debo temer Solo debo terminar su altar Y mantener la calma No debo temer Mi fe no debe flaquear Vale No entiendo que hacen Estanterías apiladas Pues entiendes algo De lo que ocurre En general Sillas apiladas aquí Pues chico Si nada tiene explicación Cerradura de hierro Vale Bueno, vamos por este lado Cerradura plateada Evidentemente La de peltre no es Pero Nada, la probamos Por si acaso Ahí Vale Me acuerdo a este sitio Solo por diversión Mirad al fondo A esa abertura que hay ahí Tu puta madre Presencia La primera vez que lo vi Me quedé muerta Cuaderno perdido No eran supersticiones estúpidas Este lugar es como dijeron No recuerdo donde estaba el hueco del muro Por el que entré Y no dejo de recorrer los mismos pasillos vacíos Una y otra vez Debí hacer caso a la gente del pueblo Y no acercarme nunca a este lugar Siento que mi mente poco a poco Se va deslizando hacia el abismo En el silencio de algunas salas oigo algo Algo que suena como el arrastre de telas a mi alrededor Parece venir de todas partes Justo frente a mi o a mi lado Pero cuando alzo mi farol No encuentro nada que pueda producirlo Entonces vuelvo a dejar el farol Y el sonido regresa Más cerca incluso Maldición Habré enloquecido Vale No tío Venga, venga, venga Venga, venga Esa fuerza bruta Vamos Alexander Joder Es que te quiero Te como a la cara Dios Jesus, Maria y Joseph No están aquí Oh Qué gusto que me ha dado Cerrarme la puerta a esa zorra Dios Uf Me van a banear Youtube por los Por los tacos Mira, me puedo esconder Joder Maldito seas Alexander Qué bueno eres Ay Me he venido muy arriba Desbloqueada Vale Esta puerta va Está hacia afuera Bueno Es que No voy a entrar por ese hueco Porque voy a perder tiempo Vale Es lo que necesito Una cosa que necesito Para ir A ese sitio Entonces Vamos por aquí Porque es justo aquí Sé que es en la puerta Enfrente Pero no sé si en esta Hay algo Que por cierto Es el ñordo Que sacamos Del váter Vale Vale Esto es para escondernos Entonces aquí no podemos hacer nada No podemos tocar Vale Pues entonces vamos aquí Como me salga el silencio ahora Yo quito el puto juego Así me gusta A ver Sé que no había nada que coger Salvo el ñordo Que voy a coger Pero Es que hay veces que Trapo mugriento Mira mira Aquí dentro está el ñordico Justo aquí Si quitas el nudo Sale el huesecito de caldo Indescriptible suciedad Es que amo a este hombre De verdad Lo adoro En serio Es mi favorito Alexander es Mi favorito Bueno Hemos venido A contar por aquí Ahora que lo estoy pensando Es que si llego a entrar Tendría que volver a salir La presencia se cabrea Ya sabéis Y mira Mal rollo Me cago en tu cara Maldita badía Vale Deben que no Queda con el tanque de agua Que tengo detrás Bueno Ahora hacemos eso Ahora nos encargamos No me acuerdo Que había en esta sala No te voy a mentir Eh ¿Qué? Un momento Un gran tanque Para el almacenaje De cerveza Pero 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 bueno Pero que fantasía No te voy a mentir No te voy a mentir No sé qué hay que hacer Ah, pues Alcohol destilado Vale, malifico Sincera ¿Qué coño era eso? No, de verdad que no lo recuerdo Una máquina para cerrar barriles a presión Vale ¿Ves? Esto Pues aquí tengo que poner el ñordito Que no se diga que no aprovechamos el entorno Ahora Le damos aquí Y mira qué bonito ese cuerpo Tan gracioso Que tiene una llave ¿Cuál? Creo que es la de hierro Llave de hierro Perfecto Ya no, porque la tenemos nosotros Esto da un mal rollo que te cagas Y os lo voy a enseñar Sube, bonica Anda Mira, mira Las cruces en la pared Madre mía ¿Esto es un papel para mí? No Esto sí Poema del bibliotecario Cuatro llaves En cuatro cerraduras Barrera entre nosotros y la muerte Cuatro hermanos Y cuatro ligaduras Negándose a correr la misma suerte El prior en sí mismo El abad la figura Victorino en la altura Y yo en el abismo Les encerramos a nuestros hermanos Sin atismo de bondad A nuestros hermanos les atrapamos Algo dejamos atrás Cuando lo hicimos No fue solo a ellos Sino nuestra humanidad El poema me encanta Y necesitamos cuatro llavecitas Una roja, una amarilla, una verde y una azul Para esta puerta Si no, no podemos entrar Pero esto es al final del capítulo Las iremos recogiendo Sigo pensando que deberían ponerse crocs Que no hacen tanto ruido Para venir a estos sitios Porque A ver No, no, no Alexander No, para arriba no No hace la vuelta A veces una cosa que tiene este juego Es que se le va la pinza Y van Ay, qué susto Mata a la perra, la virgen Y van a donde les da la gana Venga La perra me va a matar Un infarto Vamos a salir fuera No, 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 no pensaba que era ya, tío Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Alexander va a morir seguro Venga Venga, dámelo Joder, odio esto Pensaba que era más tarde Venga El requiem Vienen a por ti Sobre el espejo Solo el espejo Madre mía Sobre el espejo Puedes revelarlos Para girar el espejo Utiliza El joystick Una vez las veas Tendrás que acabar con ellos Enfocándolos con la luz del farol Para ello Mantén pulsado R2 Si tardas demasiado Intentarán escapar No los pierdas de vista O te atacarán por la espalda No los pierdas de vista Eh, o da Madre mía Eso está cerca Ha estado cerca, tío Ha estado cerca Madre mía Alexander Madre mía Alexander A ver Creo que esta era La puerta de hierro Ay Vale, bueno Eh, voy a darme una vuelta Porque no sé Ya no sé Cuáles se ha abierto Y cuáles no Ah, está atascada Vale Es de hierro Bien Bueno Bueno, esta zona Nos la conocemos Ay, sube Esta cerradura Creo que era de plata Plateada Plateada Es que ni me molesto En escuchar Bueno, esto era El plano loco De Del interludio Ah, mira Piezas sueltas Una de tres Guay No me acordaba Que aquí había una Sé que en la otra Sala hay otra En esta Donde entramos Con Con Sebastián Eh, espera No puedo abrirla Mira Piezas dos De tres Y este Y este puzzlecito Que no podemos Todavía hacer nada Con él Vale Bueno, a ver Podemos hacerlo Pero nos hace falta Otra cosita Eh, esto Creo que era Para el puzzle Este de las hierbas Que asco A ver Que hay cosas por aquí Madre mía Aquí puedo entrar Venga Venga, métete ¿Te puedes meter? Por fin Joder, macho Qué acoso, eh De verdad Venga, va No Tranquilo Vamos, Alexander Míralo Uy, es que me como la cara A este hombre Uy, no, pero no corras, hijo Testimonio del prior Oigo sus gritos Y son horrendos Arañan desesperadamente La puerta Tratando de salir Pero son acaso Ellos mismos Por las noches Escucho los golpes Y los gemidos Desesperados Los oigo amontonarse Al otro lado de la puerta Pensando que cederá Suplican Gritan Lloran Y lo que dicen Lo que dicen No debería salir nunca De este pasillo Pero aunque salieran ¿De qué les serviría? Yo estoy encerrado Igual que ellos Ya no puedo abrir El pasadizo Desde este lado Aunque tampoco Debo permitir Que consigan mi llave Pues estarían Un paso más cerca De salir Y entonces Oh señor Todopoderoso Dame fuerza Para evitarlo Para hacer lo que Tengo que hacer La guardaré En un lugar Que nunca averiguarán No mientras yo siga Con vida Que el señor Se apiede De nuestras almas Todas Todas Y vais a ver Donde está Ahí Se la cogió En el pecho Puedes ir hacia el otro lado Alexander Madre mía Este tío Es un superviviente En toda regla Pues ¿Qué tengo? Tengo la llave De hierro Las tijeras De podar Que eso se Ah Son las tijeras De podar Vale Ya sé Donde tengo que usar Las piezas sueltas Uno y dos Y el alcohol Destilado Ah la de peltre Ya he terminado Con ella Vale Maravilloso Pues lo vamos a dejar aquí Porque ya me ha atacado La presencia Dos veces Y sinceramente Quiero guardar Quiero guardar Quiero guardar Ay Nada En el siguiente vídeo Pues intentaremos Abrir el resto De puertas de hierro Que nos queden No sé si encontraremos Alguna llave más A ver si puedo usar Las tijeras de podar Y con suerte Podría hacer El puzzle Este de las hierbas Es que necesito Una planta La planta esa Que hemos visto Al principio Donde el pozo Pues lo necesito Para ese puzzle Así que creo Que iré A ahí Sí Sí Así que nada Apoyad a Alexander Por favor Apoyadlo Desde vuestras casas Que este tipo Es un superviviente Como logres sobrevivir Todo el juego Yo monto una fiesta Con barcos Con todo O sea Madre mía En fin Como siempre Muchas gracias Por haberlo visto Y nos vemos en el siguiente Haciendo todo lo que os he dicho Adiós Haciendo todo lo que os he dicho